Es un honor, verdad, eso viene nomás, con toda la enjundia. ¿Cuántas actitudes? Eso pues. De aquí no, muchísimas gracias a Cesarito y a todo el grupo de los de aquí, no todos los de aquí, no, que hijo, le gracias por el apoyo, gracias por ser de los primeros que dijo yo estoy ahí, gracias por todo el compromiso con el público, muchas gracias. No, doctor, gracias por invitarnos, de verdad, ojalá y bueno, que si sigue esto así, nos sigues invitando juntos encantados, ya nos sentimos como yo que estoy en la casa y bueno, pues me encanta estar tocando porque es nuestra vida y nos gusta tocarlo. Qué bueno, manito, no, pues muchas gracias, invitamos a toda la gente que se quede en sus casas, cuídense, tomen todas las bebidas sanitarias que nos están diciendo por ahí en todas las redes, radio, televisión, tomen su distancia, llévense bien en casa y sobre todo escuchen mucha cumbia, 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 cumbia y más cumbia. Oye, dime, ¿qué saluditos tenemos por ahí? Tenemos saluditos, por supuesto, para toda la gente que, bueno, pues ha escuchado ya la de Formas de Amor, por supuesto, también ahí en Estados Unidos que la estamos lanzando mucho y bueno, pues, oiga, vamos a presentar, ¿qué te parece, Marita? Me parece perfecto y qué estación más chida es nuestra estación, nos sentimos en casa siempre y en la 102.1 de la Tropical Caliente por primera vez se va a escuchar, Formas de Amor, los de aquí no, sí, gracias. Formas de Amor Formas de Amor Formas de Amor Música 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 Música